Hola a todos, queremos saludarlos en este día tan especial para nosotros teatinos y saludar de manera particular a los teatinos de María. Hoy, como les decía, celebramos los teatinos del mundo el día de Nuestra Señora de la Pureza. En Argentina, como se celebra también el Día de la Virgen de Luján, se cambia la fecha. Pero como teatinos del mundo, hoy recordamos, celebramos a Nuestra Madre en su educación de la pureza. Esta imagen llega a nosotros allá por la mitad del 1600, a la casa de Nápoles, cuando Don Diego, un sacerdote, el último heredero de la familia de Mendoza, lleva esta imagen porque él quería que sea venerada públicamente. La había recibido de su familia, la había tenido siempre en su habitación personal, pero no le parecía justo, entonces la lleva a un lugar público donde mucha gente pudiera rezar. Y así es como llega a nuestra casa de Nápoles. Fue una imagen que despertó ya desde el principio mucha devoción y fue elegida como patrona de esta casa. Y en el capítulo de 1647 es elegida como patrona de toda la orden. Su nombre fue aconsejado por un padre teatino. Cuando Don Diego pregunta cómo llamarla, recibe el consejo de llamarla Virgen de la Pureza. Nos encontramos junto a la imagen de la Virgen de la Pureza en la capilla de la comunidad y como vemos está por encima del sagrario. Si miramos bien la imagen, la contemplación de la imagen, María Santísima baja la mirada y el único que está mirando al espectador, al que está contemplando la imagen, es el niño Jesús que tiene en brazos. Entonces, ¿por qué pureza? Porque María es aquella, toda humilde, que logra bajar la mirada, logra salir ella del medio para dar lugar al que verdaderamente tiene importancia, que es su hijo Jesús. También en el altar donde se encuentra la imagen original en Nápoles, también acá en Roma, mientras que el sacerdote celebraba antiguamente la Eucaristía sobre el altar de espalda, María siempre miraba la Eucaristía. Entonces, en este cuadro y en el altar original donde se encuentra la imagen, María siempre enfoca su mirada en Jesús y en Jesús su Eucaristía. Y este Jesús que no deja de mirarnos para con su mirada imitarnos a ser partícipes de su vida. Durante la visita canónica del Padre General a la Casa de Nápoles de 1956, se descubre que en el cuadro había una inscripción que había quedado escondida. Con trabajos de recuperación se descubrió que lo que decía era, por una parte, el nombre de su autor, Luis Morales, un pintor español, y por otra parte, una inscripción en latín, que traducida sería, mientras se hace una cosa, no se pierde la otra. Se presume que refiriéndose a este hecho de María de ser Virgen y Madre a la vez. Para cerrar juntos con ustedes, queremos desde Roma, el corazón de la Iglesia Católica, junto con Francisco, rezarle a la imagen de Nuestra Señora de la Puebla, rezar por todos ustedes, rezar por esta situación difícil que estamos pasando en todo el mundo, y lo hacemos diciendo todos juntos. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Nuestra Señora Pureza, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.